¿Qué tal mi gente? Mar Florenza expulsado, Efren expulsado de GH2O2. Esta dinámica de doble expulsión me imagino que será por las audiencias, por las malas audiencias evidentemente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido también y es que en Plató ha habido un enfrentamiento bastante fuerte entre Mar Florenza y Maite Ametla, que era la señora esta que últimamente estaba como investigadora en Sálvame, que se llevaba muy mal con Kiko Hernández, pero vamos, era falso, luego se hacían fotos en Instagram y bueno, que está ahora de colaboradora, vamos a ver exactamente qué ha sucedido entre ellos. Es que, claro, es que tú decías... Es que tú has preguntado, recuérdame la pregunta porque ahora mismo con el trayecto... Sí, yo le he preguntado, yo le he dicho, digo mira, te iba a preguntar si estabas afectada porque le ibas a echar de menos o porque te sentías culpable. Y ella te confirma, porque me sentía culpable, porque la cosa es siempre ella, 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 ella... Coño, es que me acaban de expulsar, es que el día que me expuse también era como ella... Ay, es que me siento mal, me siento mal, que me acabo de exponer a la expulsión y hoy me han expulsado. Qué fenomenal, así lo ha decidido la audiencia y es fantástico. Pero, tía, un mínimo de decir, es que me estabas diciendo cuando has pasado a... Bueno, por lo visto, por lo visto parece ser que Ana María Aldón ha reaccionado de una manera que a él no le ha gustado, ¿no? Cuando se ha enterado de la expulsión y, bueno, él como que está harto de ella. No sé, parecía que se llevaban bien desde hace tiempo, se defendían y tal, quitando aquella discusión del principio, que Gemma Aldón salió así en la vida despotricando de su manager, que en teoría no sé si lo va a seguir siendo, no sé cómo lo van a ser. Tenía que preguntar Gemma Aldón a sus abogados, a ver cómo lo hacía, pero, en fin, ya luego parecía que se había reconducido un poco todo y ahora el final ha sido un poco trágico para ellos, ¿no? Para la casa, sí. Mira a Ana María. También a Ana María, está ahí con Maica, muy picada, en fin. Yo no estaba mirando a Ana María, yo estaba mirando a Manu, por ejemplo, que estaba afectado y es un apoyo para mí en la casa y que me ha demostrado que es un tío brutal. Bueno, Maite. La realidad es que Ana María y tú, de amigos, poco. No, está visto Ana María. A ver, un momento, un momento. No sois amigos. A ver, Maite, Marc. No sois amigos, o sea, en realidad no tenéis ningún tipo de relación, no la habéis tenido nunca, estuviste unos meses trabajando con ella como representante, muy poquito tiempo. ¿Suficiente? No, suficiente no. No, perdona, no, te lo voy a explicar. La relación ha sido tensa y fría. Y se ha notado desde el minuto uno. Y ella lo que ha intentado es que ha hecho una mala estrategia, no te lo digo, ¿eh? Yo es que creo que Maite está defendiendo, no lo sé, no sé si está de colaboradora o está defendiendo Ana María, creo, no estoy muy seguro. No creo recordar que quizá la está defendiendo, ¿no? O sea, ha hecho una mala estrategia, está claro. Maite, igual, igual... Pero es que tú has metido mierda por toda la casa todo el rato. Muy bien, cariño. Igual es más buena mi relación que la tuya con ella, precisamente. Desarrollame eso, Maite. Claro, claro, vamos a preguntarle para que puedas contestar. ¿Por qué, Maite? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué dices eso? Amiga mía, no somos amigos. No venimos aquí de la mano. No hemos entrado en este programa porque somos amigos. Hemos entrado aquí por otros motivos. Pero tampoco tenemos mala relación y nos entendemos muy bien. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Yo creo que está tirando ahí la pullita como diciendo ¿Qué haces defendiendo a Ana María si no es tu amiga, ¿no? ¿Falsa? Bueno, pues porque de repente que sea su defensora a la persona a la que justamente dice que es un formato, un programa que tanto daño le ha hecho, pues tampoco lo entiendo muy bien. Amiga, perdón. Wow, está dando, está dando ahí el Mar Florenza, ¿eh? Hombre, de televisión entiendo un rato, al menos detrás de las cámaras, pero que hablarse va a hablar con él. No voy a permitir que el discurso de Marta que el otro día me nombró... Me vas a permitir lo que considera yo que me vayas a permitir. O sea, la está nombrando todo el mundo, pues no sé por qué la ha nombrado todo el mundo si pasó de puntilla por los últimos meses de Sálvame y poco más, ¿no? Te quiero explicar, por favor. Marta, punto número uno. Chica, no, no. Hola, soy Mar... Marta está adentro, se está armado. Estoy hablando con Marta. Marta, no amedrentes a Ana María. Ella lo hizo para amedrentarla y sobre todo para desestabilizarla. Dale amedrenta, chica. Ven, hermano, hay que ir a ser feliz hasta la matriz. Wow, wow, wow. Está muy, muy, muy caliente, ¿eh? Tranquilidad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es una falta de respeto. O sea, cuando dos personas están hablando y una se levanta, cuando ya empieza a ser una discusión, cuando uno se levanta ya es una falta de respeto. Ya es como yo me subo y te dejo a otro nivel, ¿no? Voy a acabar, ¿vale? Por fin, pensaba que me acababa. Se cree que está en Sálvame todavía. Punto número dos. ¿Qué pasa? Dímelo. ¿Que los directores de los programas de televisión manipulamos a los colaboradores? ¿Eso estás diciendo? ¿Eso estás diciendo? Madre mía. ¿Qué tiene? Wow, la ha intentado dar la vuelta como diciendo ¿qué estás queriendo dar a entender? ¿Que los directores de televisión están manipulando a los colaboradores? Ella es que también sabe mucho de esto y como la ha querido dar la vuelta como para dejarle una tesitura muy complicada como para que diga ostras, que estás dejando en muy mala situación aquí a Mediasa y a Telecinco, ¿no? Y a la productora, en fin. ¿Tiene que ver que un director de un programa sea amigo de un colaborador? Total, total, total. Aquí es lo que estaba diciendo que no está en Sálvame y es lo mismo que va a decir ahora mal Florenza ¿en qué programa se cree que está? A ver, vamos a centrarlo en lo que todo el mundo los espectadores estamos viendo que es de lo que podemos opinar porque ahí esto se ve. Por eso, vamos a hablar de lo que estáis de la convivencia y tal tú has dicho que Ana María Ana María ha mencionado en algún momento que... Ana María nada, se enfadó en algún momento determinado porque decía que algunos de los concursantes sabíamos quién entraba en la casa y ella no y Marta fue cuando le dijo Sí, eso lo vimos eso lo vimos Marc, y tú conforme has visto a Ana María porque parece que tenéis como un tirio ya floja como una cosa de ni contigo ni sin ti ni contigo ni sin ti Sí, sí, total Bueno, aquí acaba el corte es que va a saltar en los anuncios Sí, yo creo que el vínculo va a seguir al final yo creo que sí que retomarán fuera al menos una conversación yo no digo que vayan a ser amigos pero por lo menos después de lo que pasó me imagino oye, en plan oye, ¿qué pasa? ¿cómo te fue? aunque sea cordial ya sea por parte de él o por parte de ella yo creo que se pondrán en contacto o no o a lo mejor vete tú a saber se tiran los trastos porque les conviene Gemaldón está ahí un poco al acecho con Mar Florenza que ya lo estáis viendo en Así es la vida se está haciendo de oro ahí tardes y tardes también para hablar mal de Mar Florenza sabe que es lo que le conviene y bueno si entre los tres pueden hacer una trama ahí durante un tiempecito entre de viernes y en la vida y no sé qué y no sé cuánto pues bueno contenido que tenemos con respecto a los expulsados bueno ¿por qué están expulsando doblemente? lo he dicho al principio del vídeo no creo me imagino que las audiencias irán muy mal si queréis os la miro un segundito a ver si ya están creo que creo que ya deben de estar si ya están os la miramos un segundito ¿vale? ahí compartimos pantalla no, esto no ahí y bueno vamos a ver vamos a ver cómo fue ayer bueno aquí se están focalizando un poco ahí audiencia en franja estricta coincidencia no, yo no quiero ver la estricta coincidencia vámonos abajo al prime time bueno lo más visto sería en prime time claro englobando también el hormiguero antena 3 entre tierra 13,7 millón casi medio que H2 en cuanto a cuota de pantalla no está muy mal un 12,7 acaba muy tarde ¿verdad? rozando el millón 960.000 espectadores no era lo que se esperaba de este reality de este reality pues se esperaba un millón 200.000 espectadores la isla de las tentaciones creo que alcanzó casi millón y medio la semana pasada o sea fijar hasta qué punto la gente quiere mucha polémica y en la isla de las tentaciones lo hay lo decía el otro día no sé si era el tal Villanueva este de director antes de los contenidos de Telecinco la gente quiere polémica la gente de Telecinco que normalmente veía Telecinco quiere polémica si le pones polémica la va a ver y tenía casi millón y medio que H2 si es verdad que está viendo alguna pero no tanta no tanta entonces claro el casting para mí creo que está bien no sé por qué está fallando pero 960.000 espectadores en 12,7 no es lo que ellos esperaban ellos esperaban quizás 200.000 espectadores más millón 200.000 como mínimo algún buen día un millón 400.000 cuando se vaya acercando el final y esto se queda corto esto se queda corto ¿no? con respecto a la tarde ya que estamos a mares para siempre 12,4 millón 128.000 pecado original 12,4 millón 14.000 muy iguales la tarde en general muy iguales ¿no? y ahora son soles 12,3 un millón limpio mientras que así es la vida que coincide con a mares para siempre 9,1 833.000 baja un poquito con respecto a las últimas veces tardear 11,7 no está nada mal para lo que no es sálvame ya estamos hablando ¿no? ya sabéis a lo que me refiero no está mal pero bueno se conforma con algo menos del millón de ese millón psicológico que le gustaría tener por contra y ahora son soles que es lo que mayoritariamente coincide pues sí que está un pelín por delante tanto en cuotas de pantalla como en espectadores con pasapalabras y reacciones en cadena pues bueno básicamente lo que os digo siempre ¿no? cerca del 20% algo más de los 2 millones pasapalabras como siempre entre 1.900.000 2.100.000 y reacciones en cadena que con un 10,9 1.182.000 espectadores dentro de lo que cabe muchísimo muchísimo mejor que incluso la última etapa del Sálvame la última hora del Sálvame ya sea en Sálvame Naranja que los tiraran o ya sea en el Sálvame Sandía S o el Sálvame Melón que lo llamaban ¿no? así que bueno esto sería también un poquito las audiencias si a tiempo no las veías bueno mi gente pues nada no sé si los expulsados Efraín y Mar Florenza os parecen bien os parecen mal esta polémica que ha habido también entre Maica y Ana María en fin dejármelo en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!